A veces te veo Y sé que no puedo juzgarte Es tu primera vez Siendo papá Y te miro Y siempre intento imitarte Yo solo quiero Seguir tu caminar Y a pesar de las perejas No llega años Tú siempre vas a estar Tú eres mi papá Y sigo pensando ¿Cómo haré para recompensártelo? Tú cada día Me ayudas a mejorar Papá Papá Tú siempre vas a estar Con un abrazo Para curar Los daños que tú no has causado Papá Tú siempre vas a estar Cada vez que alguien me falle Tú vas a estar Para cuidarme Papá Tu mirada es reflejo De las decisiones que has tomado De la mano de Dios Me da seguridad Y cada vez que te llamo Y cada vez que te llamo Siempre estás Siempre estás Siempre estás a mi lado Papá Papá Tú siempre vas a estar Con un abrazo Con un abrazo Para curar Los daños que tú no has causado Papá Tú siempre vas a estar Cada vez que alguien me falle Tú vas a estar Para cuidarme Papá Tú siempre vas a estar Yo nunca me dejas sola Y siempre te voy a amar Papá Que el cielo me permita Honrarte cada día Y a tu lado caminar Papá 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 Tú siempre vas a estar Con un abrazo Para curar Los daños que tú no has causado Papá 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 U Gracias por ver el video